¡Suscríbete al canal! Pregunta al Benito, déjalo tranquilo. Benito, Benito. Déjalo tranquilo. Vos, si, acentuaste al revés. Es un tema, ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Este, es uno de los mejores temas del disco. Bien, adelante entonces. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¡No! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¡No! Si yo sabía que no era bueno. ¿No te gusta? No mire más. ¿Cómo fui a caer en ese amor? ¡Ah! Que mata, que encierra y meta angustia. Que mata, que quema, que mi sangre envenena. Que arranca en mi vida, cual pétalo a una flor. Vamos con nuestra compañera Andrea Tavares en procura de las novedades. Andrea, tenemos imágenes pero tenemos dificultades. Vamos con Blanca que tiene más información. Seguramente en un instante vamos a estar nuevamente con Andrea Tavares. Vamos a estar nuevamente con Andrea Tavares. ¡Ay mi madre, que chichón! Todamente con Andrea Tavares. Ahora está el guille de decir que María se hace la nena. Una vez salió en Mendita TV y al otro día lo empezó a arrepentir todo el mundo. Tengo que destacar que Andrea Menache está impecable vestida para un cóctel nocturno. Muy bien. Muy lindo vestido, muy elegante, con esos ojos que parecen faroles. ¡Atento! Y María que bueno, como siempre, se hace la nena. Me enterano ya. Se hace la nena. Me enterano ya. ¡El saludo hawaiano! ¿Pero sabe qué pasa? El saludo hawaiano. Estuvo bien. Estuvo bien porque María, vamos a decir la verdad, la hiciste calentar en serio. El ideólogo de todos los pasos vos, ¿de dónde sacás el estilo del baile? Se inventa. No, no lo saco de nada. No tengo un grupo especial y lo saco. Ay papasa! que no y ¡Ay, ay, ay!